¡Buenos días! ¡Feliz, feliz domingo! Ahí anda Aurorita y el Mochi haciendo el desayuno A ellos les tocó Oye, estás peinada como Mariel Ahorita estaba viendo un Instagram Y le dijo, Samuel a Mariel le dijo que estaba peinada como Ace Ventura Así haces tú Así haces tú El gobernador, chicas, de Nuevo León Cumplió años su bebé Ya están pronto un año Sí, un año Mira Ahí están haciendo el desayuno ¿A Aurorita qué hizo? El huevo y los... Los waffles Están haciendo una hash brown a Aurorita Hay unos días, ahorita vamos a desayunar Se cocina con lo que hay en la mañana Ah, no hemos ido por la despensa tampoco, es lo que queda Provecho, miren La tacita que agarra en Monterrey De Talavera Aquí está el desayuno que hicieron el Mochi A Aurorita, miren Papitas, huevo ¡Qué rico! Muchas gracias Nosotros no necesitamos tanto Estabas llegando tarde Ven Ten Ven, dale Ten un pedacito Ven ti, aquí está Buenos días Te quedaste dormido Ahí está De amarillo pollito me voy a la fiesta de mi sobrino Hoy le van a cantar las mañanitas Le van a hacer un pastel en su casa Y bueno, yo me voy muy cómoda Con esta playerita que de Target Fueron las que compré la rosita Una amarilla, una blanca Y ya ordené una negra que me llegue Y bueno, pues nos vamos Nos vamos Así es mi look Ya me cambié la bolsa negra A una más primaveral Chaquetita de mezclilla por si hace frío Tenis Oigan chicas, ya no me quito los tenis Pero es que ¿saben qué? Como que las botas vaqueras ahorita se me hacen raras ponérmelas Ya me quiero poner guarachitos de plataforma Pero como que el clima todavía no da Está como a 15 grados No, 15 grados no 18 centígrados 20 68 Fahrenheit ¿Ok? Pero bueno Nos vamos Así es como me siento Ahorita bien En primavera Y este asador, Fidel Le llegó a Santa Claus antes No, le llegó el otro año Pero no lo había amado Lo agarramos en noviembre Pero apenas lo dejamos Está bien padre Está bien padre Este sirve así para tacos Y para todo O sea que ya vas a hacer tacos Para vender Yo nada más quiero hojas Hot dog, Fidel Hamburguesa no Ya me comí un hot dog Pero quiero otro Es que No, yo soy feliz con los hot dogs No Ya agarraste tu aurorita Te agarraste un hamburguesa Decorando el pastel Si puedan Si puedan Que linda está la marrana En que vengo a saludarte Venimos todos con susto Y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo Ya la luz de la solución Levantate No se mueva Mira que el amaneció ¡Bravo Estefano! Hola, hola ¿Cómo están mi familia hermosa? Hoy vamos a hacer un pozole Así es Es la primera vez que hago un pozole En toda mi vida Y esta vez lo voy a hacer saludable Hay un canal en YouTube Que se llama Las recetas de Laura Ahí las voy a poner Yo tengo años siguiéndola Pero pues obviamente No siempre hago sus recetas Miren, aquí tengo un pollo Le voy a quitar la piel Porque pues el pozole No lo voy a hacer de puerco Lo voy a hacer de pollo Y lo voy a hacer sin piel Obviamente Ahí les voy a poner la receta Abajito De cómo lo hace ella Ustedes saben que yo no soy Una experta en cocinar Pero sí sé seguir recetas Así que bueno Voy a hacer un pozole Muy rico Ahorita les voy a enseñar Qué cositas voy a usar En vez de maíz Todo lo que le vamos a poner Lleva muchas verduritas Así que bueno Primero voy a quitarle La Para poner a cocer el pollo Voy a poner una varita de apio Un manojo de cilantro Un cuarto de cebolla Tres hojitas de laurel Un ajo Sal Y nuestro pollito En la air fryer Voy a agregar Los tomatillos La calabacita o zucchini La cebolla Los ajos Y el chile serrano A 360 Fahrenheit Voy a quitarle la piel A estos chiles Que ya Tatemé O los puse En la estufa En la lumbre Bien fácil Cuando los metes En la bolsa Voy a hacer la salsa El pozole Son tres Tazas De caldito De pollo Dos tazas De espinacas Un manojo De cilantro Los dos chiles Poblanos Ya pelados El cuarto De Lechuga Y Las calabacitas Los tomatillos Y la mitad Del chile serrano Me faltaron Las pepitas Un cuarto De taza De pepitas Aquí está Miren Las recetas De Laura Ya se terminó De cocer el pollo Lo estoy desmenuzando Miren Acá va Pierna Pechuga Y todo No voy a usar maíz Voy a usar garbanzos Miren Se le quita La Pielecita Así Para que no tengamos Gases Y En pelarlos A garbanzos Me tardé como hora y media Chicas Pero bueno Ni modo Ya ando acabando Y pues esto es para que esté más saludable El El pozole Y que esté rico Que esté rico Y que tenga como ese La sensación del maíz Estuve investigando mucho Miren Se lo quito así Estuve investigando mucho Y dicen que El garbanzo es muy bueno Para los adolescentes Para las mujeres Para las personas Que tienen Este Diabetes Para controlar el peso Porque te sientes muy Saciado Y pues bueno Miren Ya me hice una experta Yo en pelar Los garbanzos Déjenme ustedes En los comentarios Si ustedes lo hacen Ya voy a echar La salsa Los garbanzos Y el pollo Le agrego Una cucharada De orégano Una cucharadita De comino Y una de sal Ya quedó El pozole verde Así quedó Vamos a ponerle rábanos Muchas gracias muñeca Por esta comida De nada Cebollita Está quedando delicioso Todo lo que cocina Pues vamos a ver Qué tal Nunca había probado Un pozole verde Con garbanzos Y pollo Bueno con pollo Sí Pero con garbanzos No Pero bueno Esto es saludable Le puse aquí Un poquito De chilito Si quieres De este Y Más orégano Pero igual Ya tiene Provecho Provechito Provechito El Romeo Ahí está abajo Esperando que le queda Y ahora ahorita Se anda levantando De una siesta Ahorita baja ¡Ahorita! ¿A qué sabe con garbanzo? Mmm Está rico ¿Sí está bueno? Mira Está muy caliente Ya se lo acabó el bombón Mmm La aurorita ya casi Ya casi se lo acaba Hola, hola ¿Cómo están? Feliz, feliz domingo Yo aquí arreglándome La ceja Voy a hacer un Mini arreglate Conmigo Hace mucho Que no les Este Les pongo Como me arreglo Y les he estado diciendo Que utilizo cada vez Menos maquillaje Ahorita esto es solamente Corrector Ustedes saben Que nunca me ha gustado Casi la base de maquillaje Porque siento que me veo Como que más Avegentada Y bueno Hoy tenemos Hoy domingo Tenemos un evento Un evento Un evento De nuestros amigos Diana y Raúl Ellos yo creo que Nunca nunca Los han visto En video A mucha gente Chicas No las saco Pues por Por Su privacidad ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Que siento que se está viendo Mejor mi rostro Uno Casi no me estoy poniendo polvo Ahorita van a ver lo poquito Que me pongo Porque antes sí me ponía mucho Y el rubor Estoy usando en crema Que en este caso No es en crema Es un labial Pero bueno Aquí en esta casa Se aprovecha Todo lo que tenga Y no he comprado Un Un rubor En crema Porque dije Voy a usar El labial Ese que tengo ahí Este es Uno de Creo que es de Dior Pero nunca me lo puse Chicas Entonces Puedo usarlo De Rubor Así que Bueno Sí así queda Pero luego le doy Con la esponjita Entonces lo que yo Estoy usando Son cosas En crema Así es Yo siento que esto Me está ayudando A que mi rostro Como que se vea Más Joven No sé cómo explicarlo Como más luminoso Miren mi bronceador Cómo está Ya es de polvito Este sí Uso bronceador De polvo Porque no tengo En barra Quiero comprarme Uno en barra Pero este sí Lo utilizo Y así me lo pongo Arriba De El labial Voy a utilizar Mi nueva paletita De Too Faced Miren Hace poquito Que me la mandaron Y voy a utilizar Solamente tonos Claros Tonos Neutros Siempre Siempre utilizo Tonos Neutros Últimamente Antes me maquillaba Con rositas Con amarillitos Con verdes Ya no Todo es este Neutros A veces me pongo Labial rojo Pero últimamente No Casi siempre Es nude Ahorita van a ver Cuál es el labial Que me pongo Porque siempre me preguntan Y sí Es divino Yo tengo comprando Ya ese labial Como Creo que es mi quinta vez Usándolo Agarro un poquito De cafecito Y me lo voy a poner Aquí abajo Voy a darle Unos pequeños Traces Aquí con el delineador Muy muy pequeños A la ceja Para rellenar Como los huequitos Que me faltan Que la verdad Son muy poquitos Y lo difumino Con la esponjita Me voy a delinear Los ojos Pero más Que la parte De abajo Me delineo La parte De arriba Para las pestañas Porque Ya no me gusta Mucho ponerme Delineador En la parte De afuera Entonces Si me delineo El ojo Se va a ver Más tupida La pestaña En chino Las pestañas Ok Ahí están Chinitas Y yo utilizo Este rimel Que son los mexicanos Los compro En las tiendas De abarrotes mexicanas En el mercado Monterrey O en el fiesta O en todos Esos lugares Los venden Siempre Siempre Me mancho El párpado Pero ahorita Me lo voy a quitar No se me preocupen O sea Ahorita Aplico una Muy generosa Pero ahorita Voy a aplicar Otra Pero Voy a dejarlo Seca Ok Ahora voy a poner Mi labial En lo que le doy Chance de secar Es este 373 Mauve Y es de Maybelline Está Miren No les miento Ya me lo voy a acabar Y es como el quinto Que uso Y no me delineo Los labios Solamente con este Antes me ponía Polvo compacto Y utilizaba mucho Ahora ya no Compré este De Elf Que es como Traslúcido Y utilizo Muy poco Con el mismo Que está aquí Como Salido Solamente pongo Solamente pongo Un poco Aquí Debajo De donde puse El corrector Y así Como una Barridita Como una Barridita Pero si se fijan No me puse En los rubores Ahí les va Mi producto Indispensable Y el que siento Que es el que hace Todo lo bonito En mi rostro Es este El Iconic London Hace como Dos Tres años Me lo mandaron En una Cajita De En una cajita De Boxycharm Y lo amé Tanto Que ya Esta es la Tercera vez Que lo compro Lo compro En Amazon Si es un Producto Costoso Cuesta 30 dólares Pero es Bellísimo Te da Mucho Brillo Al rostro Mucho Mucho Brillo Pero un Brillo Muy bonito Siempre me he hecho En todo el rostro Pero aquí Arriba Lo quito Un poquito Porque les digo Que si tiene Como Mucho brillito Ahorita que se seque Van a ver Como queda Ya que se secó Mi rostro Así es Como quedó Si se fijan Es un maquillaje Super Mega Natural Estos son mis Dos Indispensables Que creo que no deben De faltar En mi rutina De maquillaje Que es muy sencilla No me tardo Ni 10 minutos Y bueno Ya estoy lista Chicas Este es mi Outfit Miren Este es mi Outfit Toda de negro Se los muestro Súper sencillo Para ir a esta cena A este cumpleaños Así No traigo faja No traigo nada Es súper natural Mis aretes Son de Target Y bueno Vámonos No traigo uñas Espero ahorita Ponérmelas en el carro Si no Así está bien Para dejarlas descansar Mi perfumito De Yves Saint Laurent El Mont Paris Ya se me está acabando Pero ya viene mi cumpleaños Ya viene mi cumpleaños A ver si el bombón Me regala uno Igual si no Tengo los de dos Pero bueno Ya Nos vamos A la calle